¡Hola, buenos días! Y bienvenidos un día más a Cuento Atrás. ¡Hola, Pepón! ¡Buenos días! ¿Cómo? ¡Uy! Pero... Son dos princesas. Sí, están charlando, no lo sé. Sí, ya veo. Se están llevando toda la luz de la cámara. ¡Hola, princesas! ¡Hola! ¡Buenos días! Parece que están ellas en su conversación y no se enteran. ¡Uy! ¡Pepón! ¡Pero qué mal educado! ¿Has sido tú? ¿No? ¿De verdad que no? Vale, vale, vale. Te creo. No ha sido yo tampoco. Entonces... No creo que estas princesas hayan sido. ¿Cómo, Pepón? ¡Oh! Pues yo no lo sabía. ¡Es verdad! ¡No me acordaba! ¡Ah! ¡Pero eso es un secreto! ¡Acuérdate que no se puede decir! ¡Vaya! ¡Otra vez la has vuelto a liar! Nuestros amigos no se han enterado. Vamos a esperar a ver si se van estas princesas y lo contamos. Porque es verdad que es que ese secreto solamente lo podemos saber algunos cuantos y algunas cuantas. Míralas. Ya se van. ¿Ah? Ya se están yendo. Bien. Perfecto. Ahora, Pepón, es hora de contar lo que tenemos que contar. ¡Sí! El cuento de hoy. Y creo que lo tengo por aquí. A ver. Voy a buscar un poco. ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí lo tengo! Y tiene que ver con lo que esas princesas estaban haciendo. No, no. Charlar, ¿no, Pepón? ¡Sí! Creo que se habían tirado un pelo. ¡Sí! Porque si no lo sabéis, chicos y chicas, las princesas también se tiran pedos. ¡Como todo el mundo! ¿Verdad, Pepón? Vamos a contar este cuento tan divertido y tan secreto. Vale, Pepón. Quédate aquí con los amigos. Y nosotros vamos a contar el cuento. El cuento se llama, como no podía ser de otra forma... Las princesas también se tiran pedos. Y lo ha escrito Iliam Brenman y también Ionic Silverman. Esos son los dos autores que han escrito este libro. Es muy divertido y muy secreto. Vamos a empezar en 3, 2, 1... ¡Cuento! Al regresar de la escuela, Laura llamó a su papá y le preguntó... ¿Las princesas también se tiran pedos? ¿Por qué quieres saber eso? Le dijo su papá. Es que por la escuela dicen cosas, pero antes de contarte qué ha pasado, quiero que respondas a mi pregunta. Creo que sí. Que las princesas también se tiran pedos. Le respondió su padre, con toda la delicadeza del mundo. ¡No puede ser, papá! La discusión que hemos tenido en la escuela ha sido por Marcelo. Marcelo nos ha dicho a las niñas que Cenicienta se tiraba muchos pedos. Todas le hemos dicho que eso era imposible, que ninguna princesa del mundo se tira pedos. Pero ahora creo que Marcelo podría tener razón. Papá, ¿tú cómo sabes que las princesas se tiran pedos? El padre, a quien le gustaban los libros y las buenas historias, como a su hija se levantó. Se dirigió a la biblioteca. Miró a Laura y le hizo un gesto con el dedo sobre sus labios. Tras unos minutos de búsqueda, el padre encontró un libro que, por su aspecto, debía tener más de doscientos años. ¿Qué es eso, papá? El padre puso cara de misterioso. Se acercó a su hija al escritorio, cerró la puerta de la biblioteca y le dijo, muy en susurros. Este es el libro secreto de las princesas. Al oír aquellas palabras, el corazón de Laura latió mucho. Es verdad. El libro secreto de las princesas. ¿Y qué cuenta este libro, papá? Todos los secretos de las princesas más famosos del mundo. Incluso hay un capítulo titulado Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo. ¿Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo? ¿Qué quiere decir eso, papá? En este capítulo hay algunos relatos muy secretos sobre los pedos que se han tirado las princesas. ¿Por quién quieres que empecemos? ¡Por Cenicienta, papá! ¡Por Cenicienta! El padre pasó unas páginas del libro hasta que llegó a la que buscaba. La leyó y le dijo a su hija, ¿Recuerdas la noche del baile de Cenicienta? Sí, sí, papá, le dijo Laura. Aquella noche ella estaba muy nerviosa. Antes de ir al baile se había comido dos barritas de chocolate que la madrastra tenía escondidas en la despensa. A la hora del baile el príncipe apretó muy fuerte la cintura de la princesa Cenicienta y ella no lo pudo soportar y soltó un buen pedo. Justo en el mismo momento en el que el reloj daban las campanadas de medianoche. ¡Caramba, papá! Dijo Laura. ¿Eso quiere decir que el príncipe no lo notó? No, hija. Y Blancanieves. El padre pasó unas páginas, las ojeó y luego dijo. La comida que cocinaban los enanos era bastante pesada. Les gustaba el bacon, la col hervida, los quesos de todo tipo, los pasteles de albaricoque, Blancanieves, ya estaba un poco harta de toda aquella comida llena de colesterol. Cuando la madrastra le dio la manzana envenenada, ni siquiera llegó a probarla. Soltó un pedo tan pestilente que resultó ser tóxico. Por eso, al comer esta manzana se desmayó. ¡Y del pedo! ¡Qué peste, Blancanieves! ¡Mirad! Sí, se ha desmayado de su propio pedo. Y por eso los enanos la pusieron en una urna de cristal, para que nadie notara el mal olor, dijo Laura. Así es, hija mía. ¿Y cómo pudo el príncipe acercarse tanto? Aquí en el libro pone que el día en que el príncipe pasó por el bosque y vio una urna de cristal, tenía una gripe descomunal y la nariz muy taponada. Vaya, si no llegase por la gripe, Blancanieves aún estaría en la urna. Puedes estar segura, le respondió el padre convencido. ¿Y la sirenita? El padre buscó entre las páginas del libro y finalmente le dijo. Era la princesa que mejor podía ocultar sus pedos. Cuando daba vueltas dentro del agua, era sólo para disimular. Y cuando emergían las burbujas, decían que eran las algas que eructaban. Vaya, parece ser que no, sirenita, eran tus pedos. Pero, aunque se tiren pedos, ¿continúan siendo bellas princesas, papá? Ya lo creo, hija. Son las princesas más bellas del mundo. Pero hasta las princesas sueltan algún pedo. Sí, hija, sí. Lo importante es que no cuentes este secreto por ahí. ¡Shh! Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. ¿Os ha gustado? ¡Uy! Por ahí vienen las princesas. Disimula, disimula, maestro, disimula. Pepón, Pepón. ¿Te ha gustado el cuento? Sí, de verdad, Pepón. A los niños y niñas también. Hola, princesas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, hola. Que vaya tontería. Pero vaya tontería, ¿por qué? Que habéis escuchado el cuento desde ahí, desde la esquina. Hmm, vaya. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo? Que una tontería no puede ser. Ah, sí, una tontería, ¿por qué? Ah, porque ya lo sabíais, claro. Entonces habéis sido vosotras las que antes os habéis tirado un pedete, creo yo. Ah, vale, vale, os disculpo. ¿Y tú también, Pepón? Vale. Pero claro, chicas, hay que decírselo a los demás niños y niñas, que es un secreto. Ya sabéis, no le contéis a nadie, pero las princesas también se tiran pedos. Nosotros nos vemos mañana, aquí, con otro cuento. Encuentro atrás. Hasta mañana. ¿Otra vez? 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 ¿Otra vez?